Público. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis Alberto Jovel con Abner Bartolo. Yo desde aquí, desde la humilde Australia y Abner desde el lindo país de México, uno de los países más bellos del mundo. Amén. Amén, Luis. Vamos a poner esto en público porque esto por default lo pone solo con los amigos. Ahorita ya está en público, así que ya van a poder todos verlo. Así que este día vamos a hacer el último programa con respecto a las profecías de Edom, contra Edom. ¿Por qué no de Edom? Bueno, es de Edom, pero es contra Edom. Y vamos a finalmente ver dónde en otros libros también toca este tema de Edom. Y por qué es que Dios la agarra tanto contra Edom. Yo en realidad he estado estudiando esto y como que si se ensaña el señor contra Edom, tanto es el enojo que le tiene, ¿verdad? Pero bueno, y finalmente en el último minuto creo que vamos a estar hablando acerca de cómo como ministros, como pastores, podemos nosotros tomar o tocar este tema de Edom. Ok, Abner, es tu show. Bueno, bienvenidos a la entrevista final, ¿no? La última entrevista acerca del libro, Profesiones contra Edom, y les animo a adquirir este libro. Pueden hacerlo vía Amazon. Si están en México, ya saben que pueden escribirme y hacemos lo posible para que llegue hasta su domicilio. Ahora sí me gustaría, pues, hablar de Edom en el corpus profético. Vamos a hablar de Edom en los demás profetas. Ya dije, dediqué mucho espacio para Abdias y allí yo hice hincapié bastante en que la nación de Edom se portó muy mal con Judá y el libro de Abdias trata justamente contra aquella mala acción y habla sobre el futuro de Edom y también el futuro de Israel. Ahora, uno dice, ¿y qué más? ¿Dónde más se habla de esa nación? Bueno, solamente vamos a la concordancia. Eso ya se hizo. Vamos a la concordancia y buscamos. Luego definimos. Muy bien. Yo ya hice el trabajo. Ustedes pueden consultar en su concordancia y buscar Edom, buscar Seir, buscar otros datos. Muy bien. Ahora me gustaría, no sé si me permites, hablar o compartir un poco sobre algo más de las profecías contra Edom. Edom y... Solo me gustaría preguntar, ¿qué horas son para JC Montero? ¿Qué horas son allá? Porque yo lo hice una hora más, una hora más temprano justamente por esta razón, por la que, para que no hubiera tanto problema de hora. Y bueno, me gustaría saber a qué horas es tu hora ya. ¿Ok? Ok. Aquí en México son las 10 de la noche y las 10 de la noche en Perú, son las 9 en Guatemala, son las 10 me imagino en Argentina o Chile. Hasta ahí llego. Ya llego, ¿qué? Para mí son los trasmochados. Muy bien. Trasmochados son las 10 de la mañana. Aquí tenemos el bosquejo. Voy a mencionar de dónde trata. Este sería el tercer capítulo del libro. Y enumeré de este modo. Primero comenzando con Amós. Comenzando con Amós, donde hay dos pasajes que hablan contra Edom. El capítulo 1, versículo 11 y 12. Luego el capítulo 9, 12. Y se tiene que analizar todo el contexto. En Isaías hay varios pasajes. Isaías 11, 14. Isaías 34, 5, 17. Isaías 63, 1, 6. Este pasaje no tiene mucho que decir, pero estos dos últimos sí. Y es bastante complicado porque habría que ver como si fuese algo escatológico de explicar. Y de allí que algunos digan que el Isaías histórico del siglo VIII no lo escribió. Y luego tenemos a Jeremías. Tenemos cuatro pasajes. Los principales son el 9, 25, 26. Luego tenemos dos versículos, 25, 21, 27, 3. Este es, digamos, el más fuerte, el que se debe analizar con mucha rigurosidad. Y luego tenemos a Ezequiel. Estos dos son muy contemporáneos. Conforme yo expliqué, hay que recordar. Yo expliqué que Abdias es exílico. Y eso es muy importante. Cada comentarista o cada exégeta va a tratar de explicar qué fecha es y relacionar con las profecías de otros libros. Y Jeremías, por su contenido, sabemos que también es pre-exílico y exílico. Y Ezequiel es propiamente exílico. Y estos dos pasajes, principalmente el capítulo 35, está muy relacionado con el libro de Abdias. Abdias. Problemas tenemos con el libro de Joel. Igual, ¿dónde ubicamos a Joel? Joel, igual que Abdias, es un libro difícil de ubicar cronológicamente. Algunos colocan a Joel en el siglo VIII y otros lo colocan justamente en la época del exilio. Es muy difícil. Admito, es muy difícil estudiar el libro de Joel. Y yo lo coloqué al final porque creo que podría encajar allí. Y el último es Malaquías, que tiene un pasaje nada más. Por eso, cuando son dos o más pasajes, se le ponen los pasajes abajo, pero aquí solamente es un solo pasaje. Ahí están enumerados los pasajes. En el caso de Joel son solamente un versículo propiamente. En el caso de Malaquías son tres versículos. Y alguien dirá, ¿pero Abdias dónde entra? Abdias tendría que entrar en algún punto entre Jeremías y Ezequiel, por allí. Y recuerden lo que les he dicho, que ¿quién influye? ¿Quién influye en el pensamiento? Si Abdias es el primer libro que se escribe, entonces va a influir en su sentimiento antiedomita contra las, digamos, va a influir en los demás profetas. Pero si Abdias escribe en otra época, entonces no necesariamente va a influir. Hay que tener eso en mente. Alguien me dirá, pero tenemos en la Biblia hebrea un orden. Quizá sería pertinente conocer ese orden. Estoy en este programa y la Biblia hebrea propiamente no tiene el mismo orden que nosotros tenemos. Aquí ustedes pueden observar la tabla normal de Génesis. Por lo menos hasta jueces tiene el mismo orden. De ahí ya cambia. Aquí hay un libro que no aparece, sería Ruth. En nuestro orden no sigue. Luego viene este aquí y de aquí ya totalmente se pierde el orden porque después de Seguridad de Reyes, en nuestro orden de la Biblia que tenemos sería Primera de Crónicas. Pero no, pasa directo a Isaías, tienen los tres profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ahí vienen los doce menores. Los doce en ese orden y al final pues tenemos los otros libros. Y alguien puede decir, podríamos usar el orden que tenemos aquí para definir espacio cronológico. El primer libro, Isaías, o dejamos esto a un lado, el primer libro sería Oseas, Ocuel, Omos, y de ahí vendría el Cien a Díaz. Eso hacen algunos comentaristas. Solamente para satisfacer la curiosidad de algunos que podrían decir, ¿y por qué tenemos el orden, digamos, un orden diferente nosotros? Se debe principalmente a la Septuaginta y a la Vulgata. Ese orden que nosotros tenemos cuando los profetas van al último. ¿Ya? Van al último. El principal de la Vulgata, en este texto de la Septuaginta, está un poquito diferente. Tenemos aquí Daniel, tenemos Ezequiel, Ezequiel, pero en la Vulgata sí es más evidente el orden que tenemos. Entonces, no podemos guiarnos del orden, ¿ya? Del orden que aparece en la Biblia. Entonces, yo hago el estudio y comienzo con analizar justamente los pasajes punto por punto y tratar de ver la fecha en que se redactaron o la fecha cuando se hizo la profecía. Y es una larga discusión realmente. Comenzando con Amós, comenzando con Amós, tenemos aquí Amós capítulo 1, versículo 11 y 12. Esto realmente es solamente una mención del pecado de Edom. Y aquí está la estructura. La fórmula del mensajero es esta. Así dice Yahvé. La acusación y sentencia genérica es por tres transgresiones de Edom y por cuatro no revocare. Bueno, su castigo, ponemos el tres corchetes, porque no aparece eso en el hebreo, pero lo añadimos porque eso es el contexto. Luego vendría una acusación más específica. La genérica es porque cometió transgresión. Eso es la genérica. Pero la específica es porque persiguió con espada a su hermano. Y no tuvo compasión. Mantuvo su ira perpetuamente y guardó su furor por siempre. Y luego viene la sentencia específica. ¿Cuál va a ser la sentencia? Para Edom enviaré fuego contra Temán, una ciudad, y consumirá los palacios de Pozra, otra ciudad. Y esto habría que entender solamente como dos ciudades aisladas o como que solamente son menciones para decir toda la nación. Puede ser como una mención muy genérica. Se menciona dos ciudades, pero representa a toda la nación. Este versículo que trata de esto, de este modo, tiene mucha relación con Abdias. Mucha relación. Porque en Abdias se condena justamente en el versículo 14 de que estos los apresaron cuando los israelitas o judíos huían. Los agarraron, los mataron y algunos los llevaron y ya los vendieron. Y aquí dice, persiguió con espada a su hermano, la misma terminología de Abdias. Y la ira. Entonces, algunos, bueno, quizá exagero, la mayoría de los críticos van a decir que, ah, esto es posterior. Esto es de la época de Abdias o de la época del exilio. Esto no lo escribió Amos. Y yo analizando, digo, este pasaje está en una serie de sentencias contra las naciones. Si uno va al libro de Amos, capítulo 1, va a encontrar una serie de naciones que están siendo enumeradas. Y comienza por los vecinos. Comienza por los vecinos. ¿Quiénes son esas naciones? Bueno, sería bueno que vayamos a ver en nuestras Biblias. El libro de Amos, capítulo 1, para que ustedes puedan ver cómo se está mencionando a las naciones vecinas. Comenzando desde el versículo 3, Damasco, que sería la nación Siria. Y luego vendría el versículo 6, otra nación, Gaza, representando a los filisteos. Y también se va a hacer la misma estructura. En todo se va a decir, por tres pecados y por cuatro no rebocaría su castigo. Y luego va a venir la mención específica de qué cosa hicieron y luego la sentencia. Luego el castigo que Dios... Y luego va a venir... Igual va a aparecer con las otras. Gaza, por ejemplo, aquí. Luego se va a mencionar en el versículo 9, Tiro, lo mismo, por tres pecados y por cuatro. Sigue la misma estructura. Y de ahí viene el versículo 11, Edom. Y luego va a venir, en el versículo 13, Amón. En el siguiente capítulo va a venir Moab. ¿Qué se está haciendo entonces? Se está enumerando las naciones vecinas diciendo su sentencia y sus pecados. ¿Ok? Luego, está rodeando el país. Ojo, antes de eso, Amós se dirige contra Israel, la nación del norte. La nación del norte, porque todavía no estaba, no se había destruido Israel del norte en el año 722. Esto es todavía mucho antes. Están las dos naciones. Y el profeta argumenta retóricamente su condena a las naciones vecinas y los israelitas, los del norte. Y dirán, ah, sí, pues, para ellos. Ellos son pecadores. Hicieron cosas malas. Y luego llega al vecino, a Judá. Ellos también han pecado. Y luego ya viene contra el propio Israel. Lo mismo, por tres pecados de Israel y contra el cuarto, a reparar su castigo. Y yo digo, si el relato de Amós, que habla contra Edom, aquí, contra Edom, fuese una invención posterior, o sea, en época del exilio, ¿qué sentido tiene si estas naciones se usan justamente para poner como ejemplo a Israel, el reino del norte, de que ellos van a ser castigados y así luego tú vas a ser castigado? ¿No? Si ya no existe, ¿para qué? Ya no existe Israel, ¿para qué? Sí, la cronología está mala, entonces. Es la cronología de muchos que tienen mala o que ya tienen una, un, ya tienen algo predispuesto para pensar. Una cosa que me gustaría que mencionaras es, si se puede, es de que muchos alegan de que nunca existió el monoteísmo dentro de Israel. Y como acabas de decir, que el Señor le está dando juicios a las naciones y el tanto también a Judá e Israel. Pero los israelitas, por lo visto, se creían que ellos sí estaban bien con el Señor o simplemente no les importaba. Y eso es una cosa de que últimamente, y lo voy a mencionar, muchos que salen egresados, si se les puede decir, del Nibud y de todas estas escuelas, escuelas online de Facebook, salen alegando, ah, que los cristianos no, ellos creen que siempre ha sido monoteísta el pueblo israelí. Y no, nunca fueron monoteístas. Y yo les explico, sí, la mayoría no eran monoteístas, pero en sí la ley y todo, todos ellos sabrán, todos ellos tuvieron que, que, que volver a, a evaluar sus, sus creencias ya que eran paralelas a las demás. Y eso también es una cosa que me cae mal a mí o me choca la ignorancia, porque es la ignorancia de que, de que se nos culpa a nosotros los cristianos. O sea, la Biblia le copia todo. Ah, un momento, la Biblia es parte de esa cultura, no le está copiando, es parte de la cultura. Hasta los salmos dicen, con, con, con cierta forma de, de oír, o los títulos, no los títulos que la reina Valera le pone, sino los títulos que vienen ya los salmos, pone la entonada de no sé qué. Cuando habla de Zafón, cuando habla de Zafón, está hablando del norte, está hablando del concepto de los cananeos y de todos ellos, de que en el norte y ven los dioses, cosa que lo vemos también en, en, en Grecia con el monto limpo. O sea que, todo eso, a mí, yo, yo creo que un poco, un poco de, es un poco ir un poco fuera del tema, pero, pero sí me gustaría que dejaras claro eso de, de, de las naciones, que por qué el Señor está mandando juicio. Y, y, y si, y si hubieran sido idólatras, o sea, si hubieran sido politeístas, ¿por qué les manda juicio si Dios es politeísta también? Entonces, es, 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 es algo ilógico para mí. No sé si podrías decir algo acerca de eso. Bueno, hay que entender, bueno, nosotros leyendo la Biblia, ¿no? Bueno, porque una cosa es leer la Biblia y, eh, tratar de rescatar, o por lo menos, eh, sacar de, desde la Biblia, la información, y otra es ir con una suposición ya desde la evolución de las religiones, ¿no? La, la, la evolución de la religión, para decir, eh, antes todos eran politeístas y luego fueron evolucionando para llegar a ser monoteístas, y se hace la, la respectiva comparación, eh, pero nosotros, en la Biblia, vemos la revelación que Dios tiene, eh, 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 desde el principio, eh, con Adán, Noé, eh, Abraham y Moisés. Ah, y por supuesto, eh, desde la, eh, crítica documentaria, o la hipótesis documentaria, van a decir, no, esto es posterior, siglos después, en el exilio, se hace toda la continuación. Eh, aún si Moisés no hubiese escrito el Pentateuco, todos los críticos están de acuerdo de que la teoría o la hipótesis del documento ya vista y el logista, eh, no, no se compusieron en el exilio, sino que vienen ya desde el siglo VIII o IX. O sea, eh, vienen ya, eh, arraigándose, sí. Ahora, yo, por supuesto, creo de que vemos mucho de Moisés en el Pentateuco, el Moisés histórico. Y, y, disculpa, y eso es algo que yo les digo a estos personajes que me están tratando de enseñar, y yo les digo, bueno, ¿has estudiado vos una licenciatura o un posgrado? No, entonces lo sabes. Te están diciendo cosas. Eh, que, que Bellhausen, eh, la, 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 la teoría de Bellhausen, sí tiene sus méritos, pero está prácticamente superada. Pero estas personas, como yo te dije la vez pasada, mucha gente en España y en otros lugares han estudiado, y eso es lo que aprendieron, y aún lo siguen enseñando, ya están ancianos. Eh, es, es como lo que pasa en Chile, que pasan, y en otros, en otros lugares que pasan que Bullman es lo último, lo último que ha salido desde la teología. Y, y estamos hablando 70, 80 años atrás ya, eh, estamos hablando de lo que Piñero, yo voy a decir el nombre, eh, lo que Antonio Piñero dice, de, 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 él, él propone la teoría de Bauer acerca de, 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 de los muchos cristianismos que hay, y la teoría de Bauer que, que salió en 1934, si no me equivoco, ya también quedó atrás, ya, ya también está superada, pero mucha gente, que ahora estas personas, estos personajes que han sido cristianos, fueron cristianos, y que ahora tratan de, 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 de justificar que fueron engañados, etcétera, eh, se, se, se agarran todo eso, y, y yo les digo, bueno, de Bauer ya quedó superado, ya nadie estudia los documentos cristianos o no, como Bauer propuso, ya no, ya no se hace eso. Eh, la forma de como, eh, 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 el housing, la forma como Bauer, ahora sí, Bauer, la forma como Bauer dijo que el cristianismo era tan diverso, y que primero vino la herejía, y después vino la ortodoxia, eh, eso ya es también, solo, solo basándose en, en una cierta parte de Turquía, lo que era hacía menor, eso ya también, ya, ya, ya se descontó, Ya se dijo que era interesante la tesis, pero no es verificable el 100% como ahora se está pasando. Entonces, muchas personas están, como lo que decís acerca del Moisés histórico, o que Moisés no haya escrito el Pentateuco, ya encontramos en los libros históricos, si no me recuerdo, que yo te recuerdo mejor, cuando se dice que Josías encontraron el libro, el libro de la ley. Supongamos que Moisés, que lo que hicieron ahí, lo que muchos críticos dicen, que recopilaron, que hicieron ahí a la carrera el libro, y se lo dieron al rey. Pero ya con eso, ya con eso, aún ya vemos que había ya una, al menos una tradición oral del texto, de lo que vino a ser el texto. O sea, que no fue una invención post-exílica, como mi amigo, que vos siempre me decís, mi amigo israelí, que me cae mal a mí, Finkelstein, dice, que fue después. Bueno, la mayoría, la mayoría, la mayoría va a tener eso, esa opinión crítica. Ahora, volvemos a tu pregunta, desde esa información que tenemos, desde Moisés, digamos, de manera más específica, debemos recordar que es el Dios soberano el que se autorrevela y dice quién es, ¿no? Se dice quién es, y él exige adoración exclusiva. Y no es una respuesta, como van a decir ellos, ante la exigencia religiosa frente a Babilonia, porque en Babilonia había muchos dioses, entonces los judíos pobrecitos se sentían sin identidad, así que comenzaron a inventar su propio Dios. No, no, no. Ya hay, desde mucho antes, hay evidencia de que Israel tenía su Dios. El problema está en el ser humano. Nosotros no queremos adorar a un Dios como es nuestro Dios. Nosotros, teóricamente hablaríamos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, todos los pueblos tienen algo visible, ¿no? Algo visible, donde se postra. Y es innato. En Latinoamérica, por ejemplo, las imágenes de los santos o la Virgen, si no está una imagen, se sienten raros. Sí, aquí la gente latina viene, va a la iglesia católica, porque hay veces que no son antivangélicos, los llevo a dir, aquí está la catedral, y me dicen, aquí no hay santos. Porque no hay santos aquí en Australia, en las iglesias católicas, no hay santos. Raro, lo único es el Cristo crucificado, de ahí no hay nadie. Bueno, cuestión ahí cultural. Entonces, el ser humano quiere rebelarse contra Dios. Entonces, en la historia bíblica lo que vamos a ver es la exigencia de Dios para recibir adoración exclusiva. Él no comparte su deidad ni comparte su gloria con nadie, pero el pueblo hace dos cosas. Uno, una rebeldía completa contra Dios, o dos, un sincretismo. Y eso es lo que se ve en la historia de Israel. Sincretismo. En el Reino del Norte había sincretismo. Se adoraba, supuestamente, a Yahvé, pero con el toro. El toro que el genuán puso. Y en el reino de Judá, también. Estaba el templo y había otros templitos. Lugares altos. Ajá. Y hasta en el templo, lo que va a decir el profe Ezequiel. Exacto. Es el pueblo, el ser humano, mejor dicho, el que se revela contra Dios y no va a representar esto de que, por tanto, eran politegistas todos. Siempre hubo un remanente. Siempre hablamos del remanente, que fue fiel. Y ahí tenemos a los profetas y a otras personas que eran fieles a Dios. Y por eso no podemos decir, eran politeístas en el sentido de que ellos tenían un panteón de dioses al cual no tenían definido la idea de Yahvé. No es que Yahvé pueda ser uno más, uno más en su panteón y que Yahvé dijera, bueno, como en los griegos, ¿no? Zeus no se molesta de que rindan adoración a otro dios. No se molesta. Él comparte, digamos, en el panteón, ahí, feliz. No, no, el dios de Israel, o bueno, por lo menos Yahvé, no comparte ni siquiera que se arrodillen ante sus emisarios, los ángeles. Lo que sí debemos reconocer es que el pueblo de rebeldes, eritólatos, era como nosotros hoy en día. Tenemos nuestros ídolos también, aunque no sean de piedra o madera, pero tenemos... Miel San Marcos. Mucho lo tiene comido lo de ellos, pero gracias por la respuesta. Dije que le quise poner un poco de chiste, no sabes cómo soy. A pesar de que sí, en el Salmo 82 y en otras partes de la Biblia, en el Salmo 32 también vemos que hay un concilio que Dios le llama a dioses, a los que tienen parte de ello, a ese concilio, específicamente en el Salmo 82. Pero es lo que acabas de decir, me llamó la atención. Dios no... ¿Por qué lo juzga? Porque se atribuyeron a ellos la adoración y porque no hicieron justicia. O sea que solo al Dios... Dios solamente acepta adoración solamente para él. Él no comparte su gloria ni con los ángeles, ni con los arcángeles, ni nadie. Y de ahí viene el desenlace teológico para con Jesús en el Nuevo Testamento, que es otra cosa fascinante, pero lo que acabas de decir es cierto. Dios no acepta adoración que se le dé a otra persona, o mucho menos a otro ser celestial, por no decir divino. Sí, bueno, es otro tema, otro tema de en cuanto a geología, demoniología y representantes divinos. Y se puede sacar textos de por aquí y por allá. Y más que nada ser guiados textos extra bíblicos, como primera de enojo, digamos, para hablar de esos emisarios y, no sé... Eso sería bueno hacer de nuevo una serie acerca de eso. Pero vamos a... Entonces, a mí lo que quería decir cuando estaba leyendo el capítulo, a mí lo que me gustó es de que haces un buen ejercicio en lo que se le llama la teología bíblica. O sea, que no solamente ves lo que en Abdias se dice y ahí paró, sino que ves, vas viendo dónde... Y lo que estás haciendo ahorita, vas viendo dónde en la Biblia hablas ese tema. Y yo creo que eso es una de las cosas que... De las disciplinas que el predicador tiene que hacer y también aquellos que están estudiando la Biblia seriamente. No solamente un tema, sino que quieren ver dónde y cómo Dios... A mí me gustó cómo... Voy a dejar que vos termines tu capítulo cuando lo digas, pero me gustó cómo lo dijiste al final, las diferentes formas de por qué es que se condena Edom. Bueno, lo que estás mencionando se conoce como la intertextualidad. Sí, intertextualidad. El llevar un tema o una idea a través de la Biblia y si hay ecos o hay relación, en qué se relacionan, en qué se diferencian. Y eso es lo que yo hago en el libro. Especialmente trato de relacionar con Abdias cada pasaje y en el último capítulo hago la respectiva comparación en forma de prosa, no en forma de cuadro sinóptico o de paralelos. Quizás hubiese sido bueno en forma de cuadros, pero muy largo, muy tedioso. Entonces está en forma de prosa, que sería bueno leer con concentración. Muy bien, vamos a continuar con, a ver si me da chance de compartir. Y yo estuve hablando sobre el juicio contra Edom en el capítulo 1, versículo 11 y 12, por haber hecho eso. Y uno busca el contexto histórico y esto, yo lo digo, y otros también conmigo, o yo con ellos, mejor dicho, que no es de época exílica. Esto es de la época anterior a Amós, que como ellos eran vecinos, había riñas entre ellos, y los judíos, entonces en algún ataque Edomita sí persiguió a los judíos. Y en esa persecución y esa guerra no tuvo compasión de los judíos, sino que en su ira, y esa ira perpetua, esa ira grande que tenían, mantuvo más violencia. El problema está justamente en eso, que era un odio terrible que tenían contra Judá, y lo mostraban en acciones de persecución, muerte, asesinatos. Y bueno, hago todo el exégesis que se requiera en comparación, digamos, las opiniones. Luego, en el mismo día, ya voy al capítulo 9, versículo 12, que también se menciona a Edom, y este sí es un pasaje más complicado, porque esto sí, la mayoría, nuevamente, lo coloca como un texto añadido, añadidura tardía, añadidura tardía, porque realmente no, o sea, piensan de que esto es claramente cuando ya se destruye Jerusalén, y evoca la esperanza posterior a la caída de Jerusalén. Y hay muchos que van a opinar de ese modo. En cambio, yo sigo la idea de, digamos, de mi profesor en el CETECA, el doctor Gary Williams, que hizo una excelente exposición. Porque la pregunta es, ¿a qué se refiere en el texto de Amós, capítulo 9, dice el tabernáculo caído, ¿no? Y tú pensabas de crear alabanza. Sí, no, cuando yo era joven, ahora me reformé. Me reformé, cuando era joven. Yo levantaré, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y salvaré sus portillos. Significa que el tabernáculo caído de David ya cayó, dicen, ¿no? Por eso va a levantar. Entonces, ¿cuándo cayó? Ah, cuando se destruyó, pues, la dinastía davídica. Ah, entonces, ya se destruyó. Ya no existe la dinastía davídica, van a interpretar la mayoría. ¿Y cuándo sucedió eso? Ah, eso después de la, después de 586. De, pero, quizá no se refiere necesariamente a que ya cayó. Y que porque ya cayó, Dios va a levantar sus ruinas y va a edificar, como en tiempos pasados. Como dice el profesor, el doctor Gary Williams, es, desde la perspectiva de Amós, o sea, en el tiempo de Amós, y sus contemporáneos, la dinastía davídica ya estaba, ya era una enramada caída. ¿Por qué? Porque ya había perdido las diez tribus. Ya no tenía la gloria del tiempo de David. Había perdido territorio, había perdido muchísimas cosas. Y aquí, pues, habría que analizar el participio que tenemos aquí, Jan Nofelet, ya, analizar y bien poder traducir como está aquí, está cayendo, o cayente, o que habrá caído, no necesariamente que ya cayó, sino que está en decadencia. Y hay que recordar que luego, luego, en unos años de la profecía de Amós, en sí, va a caer Samaria, y posteriormente va a caer Judá. Pero para el tiempo de Amós, ya la dinastía davídica había perdido muchísimo. Y lo que Dios está diciendo, o por lo menos la tentativa profética, es de que en un futuro él se iba a restaurar, se iba a restaurar la antigua choza, o la sukat, la sukat, el tabernáculo, o casa de David. Ah, bueno, acuérdate que, ¿cómo se llama? De que Finkelstein dice que era simplemente un pueblito chiquitito. Eso dijo al principio, hasta que se encontró la inscripción de Teldam, y ahí decía casa de David, y tuvo que decir luego, porque al principio no, al principio Filkistay y otros. Que era una tribu, era una pequeña tribu, eso es lo que decían. Eso, eso todavía es favorable, ¿no? Al principio decía que no se diferencia, el rey David no se diferencia del rey Arturo. Ah, sí, que era algo, que era algo ficticio, sí, cierto. Ajá, algo ficticio, pero cuando ya se encuentra la estela de Teldam, bueno, perdón, la estela de Teldam no, la inscripción, la piedra de Teldam, donde dice casa de David, ya reconoce que sí hubo un reinado de la familia davídica, pero que era pequeño, no era grande, o sea, ese gran territorio que nos dice la Biblia, que David conquistó buena parte de Canaán, y su hijo extendió un poquito más, eso no es verdad según él, solamente es pequeña. Ya, pero desde la lectura bíblica sí es eso. Muy bien, la esperanza es de que iba a restablecer, ya, se iba a restablecer sus grietas, se iba a volver a restaurar el reinado davídico. Pero, y allí entra el pasaje justamente del versículo 12, la declaración antiedomita, porque dice para que posean el resto de Edom y todas las naciones que pronuncien mi nombre, o que pronuncien mi nombre sobre ellos, y esto es complicado interpretar, para que posean el resto de Edom. O sea, Israel va a conquistar Edom, y todas las naciones, pero para que va a conquistar si esas naciones declaran ya el nombre de Dios. Y hay una discusión allí, yo trato de explicar de alguna manera, con dos alternativas de lectura. Esta es la primera, no se preocupen si no saben hebreo, ahí está la traducción abajo, o esta, que es la que yo luego sigo, siguiendo a Stuart. ¿Por qué? Paul, John Paul es un brillante comentarista de Amos, cuando yo estudié exégesis de Amos en el CETEC, en el libro de maestría, el libro de John Paul es el libro de texto que usamos. Y él va a decir que en sí, los que pronuncian mi nombre, ellos denotan propiedad, acto de posesión. O Stuart, otro comentarista brillante, de la World, ¿cómo que se dice? De la World... World Biblical Commentary. ...que yo controlo. Las naciones que yo controlo. Entonces, todas aquellas naciones, y esta es la conclusión, las naciones enumeradas, entre ellos los que están en el capítulo 1, van a volver a ser posesión del reino davídico. Ojo, esto es la esperanza, la expectativa del profeta. Estamos hablando mucho antes de la caída de Jerusalén, de Samaria. La restauración plena. Y si me preguntan, ¿cuándo se cumple eso? Esa es la pregunta del millón. Sí, sí. Esa es la pregunta del millón. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, lo que hacen es cambiar de un poquito la palabra. Ya expliqué eso en la crítica textual de Hechos 15, 16. Que ya no se dice el resto de don, sino todas las naciones invocarán el nombre del Señor. Y con Cristo. O sea, como que ya no se hace una lectura nacionalista, una lectura de restauración de la dinastía davídica, ni de recuperar las posesiones terrenales o territorio, ahora se hace una lectura de que, digamos, el linaje de David es Cristo Jesús y que por él se van a todas las naciones, todos los hombres, mejor dicho, van a invocar el nombre de Dios. Eso es lo que hace Hechos 15, citando a este pasaje, pasaje de Mozo. Y así comienzo a analizar, pasaje por pasaje, donde se parece a Mozo. No tengo tiempo para hablar de todos. En el caso de Isaías, tengo que decir que fue uno de los pasajes que más me hizo doler la cabeza. Porque recuerden que yo soy, yo soy evangélico, ¿no? Y yo aprendí que Isaías, pues es un libro único, completo. ¿Ya? Es un libro único. Y luego, leyendo los comentarios, sale de que hay el Deutur Isaías. Y luego vienen otros comentaristas diciendo que hay un trito Isaías. Sí. Y haciendo el estudio de este pasaje, aquí está justamente la comparación de Isaías 34 y 6.63. Así se hace una comparación. Bueno, yo no lo hice, lo hizo Cicle Díaz, con Luis Alonso Shekel. Se hace la comparación, todas las naciones, pueblos, ira, ira, furia, edón, edón, día de venganza, día de venganza, año de la distribución. O sea, como que los dos pasajes proféticos de Isaías 34 y 6.63 son, dicen lo mismo, ¿ya? Tienen la misma estructura. Y puede ser que aquí Edón esté representando a las naciones. Puede ser. Y que todas las naciones van a llegar al día del juicio. O algunos piensan que quizá el juicio contra todas las naciones y va a iniciar con Edón. Por eso hay sangre. Dice que un emisario viene de pisar el lagar en tierra de Edón. De pisar la uva. ¿Y por qué está manchado? Porque vengo de pisar a las naciones. Juicio a las naciones. Entonces, estos dos son pasajes escatológicos que hablan del juicio a las naciones. Y una de las naciones que va a sufrir va a ser, o donde se va a juzgar a las naciones o va a sufrir va a ser Edón. ¿Por qué? Porque es año de retribución. Año de devolver el castigo a los que ofendieron. Lo que dice Abdias 15. Tal como tú hiciste, se te hará. Y cronológicamente ubico estos dos pasajes en la época del exilio. Conclusión, creo que estos dos pasajes son de lo que comúnmente se conoce como Deutero y Isaías. Comúnmente digo, entre círculos académicos. ¿No lo predicarías eso? Tengo, cuando predico, hago la respectiva aclaración para decir que esto fue compuesto en tal fecha. O por lo menos probablemente en tal fecha. Y los hermanos de la iglesia, cuando saben que uno tiene la sana doctrina, por lo menos hay cierta confianza. En cambio, si uno de buenas a primeras va con la intención de es que la Biblia está llena de falsedades, como hay algunos entre mis amigos. Porque últimamente me han llegado imitaciones de amistad. Me volví famoso. Y veo sus publicaciones que dicen que quieren en sí, como que quieren destruir la Biblia. Cristianos. Sí, tienen un resentimiento horrible. Y parece que son cristianos, pero cristianos con mayor madurez, dirían, quizá entre ellos. No, yo soy muy temeroso de Dios. Y también, si soy de Dios, seré respetuoso de su palabra. Amén. Luego viene Jeremías. Este de Jeremías también es complicado. Porque no sabemos quién se copió de quién. En Jeremías 49. Por si alguien no se ha dado cuenta, el pasaje es, por no decir, igual en muchas cosas. Entre Jeremías y Abdias. En el versículo 7, dice, acerca de Don, así dice Yahvé de los ejércitos, no hay ya sabiduría en Temán, se ha perdido el consejo de los entendidos, se ha corrompido su sabiduría, y en Abdias 8, dice, no distribuiría a los sabios de Don y el entendimiento de Saúl. La idea está semejante. Y aquí, otra vez, versículo 9, Si vendimeadores vinieran a ti, ¿no dejarían rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no se llevarían solo lo que les bastase? Y lo mismo dice aquí. Si ladrones vinieran a ti, o salteadores de noche, ¿cómo serás destruido? ¿No robarían hasta que les bastasen? Y podríamos comparar los siguientes versículos. Y la pregunta que se hace uno al hacer estos estudios es, ¿quién se copió de quién? Si Jeremías se copió de Abdias, entonces Abdias es primero, se escribió antes. O si Abdias se copió de Jeremías, Jeremías es antes. O hay una hipótesis también, que ambos se basan en un material común. Pero yo pienso que si no se copiaron de un material común, por lo menos Jeremías sería primero. ¿Por qué? Porque Jeremías no condena, y si uno lee todo el pasaje, no condena el accionar de Edom en la caída de Jerusalén. Lo que sí condena es su, esa soberbia, ese orgullo que tiene. Eso sí condena. Pero no condena su accionar. Entonces, como que todavía no hubiese, no hubiese ocurrido eso, su accionar en la caída de Jerusalén, porque Jeremías, cuando compuso eso, todavía no había pasado. Eso es mi hipótesis. Bueno, y así analizo, uno por uno, pasaje por pasaje, también en Ezequiel hago la respectiva comparación, la estructura. El más famoso es este capítulo 35, donde se compara, se compara a la nación de Judá con Edom, y se hace anunciar el juicio, etcétera. que sí deberíamos considerar este paralelismo. Finalmente, después de comparar también a Abdias y Juel, que también tienen mucha similitud, y por esa similitud, creo que Juel es contemporáneo de Abdias. Esa es una hipótesis que estoy manejando, aunque la mayoría dice que es primero Juel. Es muy complicado, la verdad, entrar al Antiguo Testamento con la cuestión de las fechas, muy complicado. Y por último, tenemos este pasaje de Malaquías. Ya he comentado eso en una ocasión, y hay que recordar lo que ya había dicho antes. Quizá tengan que leer este párrafo. Dice, la evidencia es que Yahweh puso los montes de Esaú en desolación, y eso dice Malaquías. Y dio su heredad a los chacales del desierto. Ese está en el versículo 3. Esa realidad fue profetizada más de un siglo antes. Podremos comparar Isaías 34, 13, donde se habla claramente de chacales del desierto. También, debemos recordar que Nabónido, rey de Babilonia, realizó campañas contra Edom en el 552 y 551. O sea, en ese periodo, no es de que, en dos años, o dos veces, no, en ese periodo. Y la debilitó grandemente. Luego, una coalición de tribus árabes la subyugó y desplazó en algún momento del siglo IV. Por lo que, para el 312 a.C., pruebas inscripcionales indican que los nabateos invadieron la región de Edom, haciendo de Petra su ciudad capital. Entonces, hasta aquí, ¿cuántas naciones habían invadido a Edom? Tenemos a Babilonia, tenemos a tribus árabes, y tenemos a los nabateos. El restante, Edomita, quien emigró a lo que se va a conocer como Itumea, o fueron absorbidos por los nabateos a través del matrimonio, que era común en ese tiempo, que cuando se casan se va perdiendo la nación, se va absorbiendo. Y el lenguaje de Malaquías 1.3 se evoca claramente contra Edom, bueno, evoca las profecías contra Edom que veremos o vemos en Isaías 34, en Ezequiel 35, en Ezequiel 3.19, y da a entender que se han cumplido ya esas profecías. La devastación puede tratarse del ataque del Nabónido en el 551. Veamos el versículo que está aquí. Aunque Don diga, hemos sido destruidos, pero volveremos y reedificaremos las ruinas. Y así dice Yahvé de los ejércitos. Ellos reedificarán, pero yo destruiré. Lo llamarán territorio malvado. El territorio contra quien Yahvé está enojado para siempre. Y eso es la muestra del amor de Dios. Quizá tengo que mostrar esto en el texto Malaquías 1. Vamos con Malaquías 1. Y ahí dice, yo sé amado, dice Jehová. Y el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? Y luego Dios dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Yo y amé a Jacob. Y Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales. Ok. Israel, estamos hablando de Israel post-exilio en la época de Malaquías. Aquí está por el año 400. y ellos se sienten no amados. Se sienten rechazados por Dios. Y Dios dice, yo los amo. Y ellos dicen, ¿por cómo nos has amado? No vemos tu amor. Y allí Dios les hace la comparación con Edom. Y se remite hasta Esaú, hasta el patriarca Esaú con el patriarca Jacob. Y luego dice, yo elegí y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí. Significa, no lo elegí. No lo elegí. Y luego ya va a venir la parte de la historia y cómo es que convirtió sus muertes de desolación, lo que ya estaba profetizado que ocurrió. Y una muestra de su amor y su elección es de que siempre Edom va a ser destruido. No va a edificar. Porque ellos son orgullosos. Ellos dicen, volveremos a edificar. Ellos son soberbios. Pero Dios está indignado con ese pueblo para siempre. Y de una pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué cosa pues hicieron? Ahí está lo que en Habría nos dice, trataron mal al pueblo de Israel. Y no en una ocasión, sino en muchas ocasiones. Aún cuando salieron de Egipto, la cortocorraje es que no lo dejaron pasar por su... Le cerraron el paso cuando iban los israelitas rumbo a la tierra prometida. Le cerraron el paso y los amenazaron. Todo eso hace de que haya un... Digamos... Pugna. Una pugna. Pero había más una molestia. Yo podría decir que un resentimiento entre ellos y pelea entre ellos no vamos a justificar a la nación de Israel porque también hicieron cosas malas contra Edom. Incluso hay un relato que dice que aventaron a diez mil Edomitas desde una peña. No podemos justificar la violencia por más de que venga del pueblo elegido. O sea, bueno, algunos piensan que todo lo que hace Israel está bueno, pero bueno... No, no, no. Se condena. Por eso dice en Deuteronomio no maltrate a esa Edomita porque es tu hermano. Y también a Israel se le condena por maltratar a las personas de otras naciones. Solo que aquí hay un odio eterno, una ira eterna como que está siempre queriendo tomar venganza y venganza. Tremendo, tremendo. Luego, en el último capítulo lo que yo hago es las conclusiones, las conclusiones, argumentaciones y allí hago el resumen. Un poquito aburrido quizás, pero hago el resumen de toda la investigación de que trata la comparación de los pasajes. Por ejemplo, aquí la última pregunta es ¿cómo contrastan el futuro de Edom y Judá? En Amos 1, 11, 12 no hay un contraste entre el futuro de Edom y Judá. Por el contrario, tanto Edom, Judá e Israel serán castigados por Yahvé en un futuro cercano. En Amos 9, 11, 12 se declara que Edom juntamente con otras naciones vecinas volverán a ser posesión del Israel reunificado. Y así voy resumiendo pasaje por pasaje donde respondiendo algunas preguntas ya de conclusión. Y mi aporte último en cuanto a estas cuestiones comparativas está en un cuadro. Eso sería mi aporte en cuanto a cuestión cronológica antes de la recomendación. Entonces estoy aquí. Aquí está este dibujito que se me escapa. Está pequeño pero por lo menos se puede entender. Aquí. Sí, yo dije y esta línea yo dije esta línea que hoy pasó. Pero fue la vida entendí. Sí, aquí lo que tenemos es el resumen digamos para mí esto es mi obra de arte de tratar de sintetizar toda la investigación para decir cuál es la intensificación de los oráculos antielóminos. Si vemos a lo largo de la historia una intensificación por supuesto el primer oráculo que se da sería el de Amós y esto lo ubicamos por el 760 antes de Cristo. Luego vendría el de Isaías capítulo 11 versículo 14 por el 735. Aquí estamos ya en los últimos años de Judá porque aquí en el 722 se destruye Samaria y el Reino del Norte pero ya estamos en los últimos años aquí de Judá y el ministerio de Abacú el ministerio de Jeremías y ahí es justamente donde viene estos pasajes de Jeremías que hablan contra Dom. Aquí antes de la caída de Jerusalén en el año 586 es donde coloco a Jeremías 49 es el pasaje muy paralelo muy semejante al de Abdias ok porque lo coloco aquí porque veo que no menciona ese amargo incidente de la caída no se le condena por eso se le condena por su soberbia por su actitud arrogante ok en este lapso en este lapso de tiempo entre la caída de Jerusalén y el año 551 en este lapso que sería puntualmente el periodo exílico coloco a la mayoría de las profecías contra Edom ahí entraría Abdias entraría los dos pasajes de Sequier porque claramente hablan de la codicia de Edom a la tierra a las dos tierras el pasaje de Joel y lo que decía hace rato sobre el conocido como Deutero Isaías aquí y por último por el 450 quizá por 400 vendría malaquías como para decir si es que hay dudas de que yo los amo ahí está ejemplo Edom y esta línea de aquí justamente va el proceso de la intensificación poco a poco va subiendo la molestia poco a poco y aquí se sube aquí se sube y se mantiene y aquí yo pongo esta línea adicional como para decir con malaquía sube un poquito más porque todavía los Edomitas se mantienen rebeldes se mantienen insolentes eso sería la aportación en cuanto a a a a libro de a todo el libro todo el libro este libro de todo este libro ya se resuelve en 59 minutos hablamos ya hay alguna pregunta a los que han estado viendo porque han estado viendo de 15 18 ahora están viendo 10 pero si hay alguna pregunta este sería el momento de hacerlo una cosa que quisiera decir de que usualmente los evangélicos hemos creído de que después de Malaquías ya no hubo palabra del Señor y los judíos nunca pensaron eso los judíos pensaron que Dios sigue hablando por eso tenemos los libros deutrocanónicos por ejemplo o los apócrifos ellos creían que Dios seguía hablando a través de eso así que yo soy uno de los que dice que no que Dios seguía hablando pero ellos más que todo están razonando de las promesas de Dios pero cerca de Edom si Edom desapareció no existe ya no no quedan genéticamente no creo que quede nadie de ellos Dios se los acabó a todos hay una cosa que quería decir esto es lo que quería decir yo con respecto a lo que está pasando ahorita con respecto al racismo y aquí en Australia han salido y en México también han salido a marchar en Estados Unidos hemos visto los que ha pasado y todo eso podemos ver yo este es mi punto de vista yo desde los 10 años vivo entre los blancos entre los 10 años yo he estado tengo 37 años de vivir en países anglosajones y el anglosajón se ha quedado aún ahora una hermana ahora en la iglesia en el Zoom de la iglesia que tuvimos dijo ella es hermana ya de edad tiene como 70 casi 80 años y dice ¿por qué es que la gente se siente tan mal con respecto al racismo? no pueden olvidar las cosas que ya pasaron hace 200 años y en el caso de Australia hace podría decir hace 100 años con las orígenes tenían problemas y todo eso y aún aún la reconciliación entre orígenes y blancos tomó lugar hace 20 años en Australia y yo estuve en contra pero por esta razón porque yo dije no va a servir de nada porque el pecado siempre está ahí y efectivamente ya sacaron las estadísticas 20 años después y el racismo y aquí tenemos negros pero son los aborígenes los nativos de acá y ahora tenemos negros de África pero pero los aborígenes son los que usualmente se les ha tratado mal donde yo viví no sé si lo dije la vez pasada dos hombres aborígenes mataron a dos a dos granjeros que estaban quitándole la tierra a ellos entonces que es lo que vinieron los blancos los blancos vinieron agarraron al clan aborígenes que eran como 80 personas y a todos niños mujeres y hombres los hicieron caminar hacia un lago y los ahogaron a todos así que aquí no hubo aquí no hubo esclavitud pero si una una matazón de gente que es feo entonces esta hermana nos preguntaba de que por qué es que los aborígenes y los negros en Estados Unidos y los indígenas en otros países no pueden olvidar lo que pasó hace 500 años volviendo a las provecías de Dom ahora yo estaba pensando en eso cuando estaba leyendo el capítulo a esta gente no se le olvidaba pasaron 700 años de digamos de 1200 de 1000 pongámosle al año 400 pasaron 600 años y no se olvidaban de los problemas y algo pasa igual con los yugoslavos cuando existía Yugoslavia y todas esas partes o sea que que para el opresor o para los descendientes de los opresores ellos quisieran que nos olvidáramos de todo pero pero los oprimidos no una cosa que siempre le digo yo a mis hijos nosotros fuimos esclavos en Egipto y no porque lo digo yo sino porque la Biblia lo dice y le conté a Evelyn le conté mi experiencia como como persona que ha sido que es de una etnia que ha sido oprimida o casi exterminada en Alemania cuando yo en la iglesia donde conocí a mi esposa aquí estábamos el pastor era nicaragüense y era negro era más no era negro negro pero era más moreno que yo quizás dos veces más moreno que yo pero no era negro pero si tenía las facciones de negro y todo eso era nicaragüense y un ucraniano argentino él había nacido en Argentina hijo de ucranianos habían emigrado a Australia y me dijo una vez yo lo he dicho en otros videos ¿por qué un negro y un judío se han tomado a la iglesia? y y y yo me quedé yo tenía 19 años y yo me quedé ¿qué me está diciendo este hombre? si somos hermanos en Cristo ucraniano una etnia o un pueblo de que que Stalin los quiso exterminar y por lo tanto es que hubo tanta emigración de ucranianos en los años 30 y ellos mismos también discriminan a otra gente es 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 algo meditando acerca de las profecías de Dom hay cosas que cuestan olvidarlas ¿verdad? sí igual Latinoamérica España ¿no? de los libros de historia hay un resentimiento contra España digamos que solamente se se perdona en el fútbol solo se alegra si España gana pero pero el otro ya no los dos los dos grandes equipos ¿no? sí Barcelona y Real Madrid Guatemala por ejemplo cuando yo llegué era eres te preguntaba ¿dónde quieres? Barcelona Real Madrid pero en todos los demás en Latinoamérica en general hay un resentimiento contra España por la colonia los asesinatos que hubo en ese tiempo entonces nosotros siempre vamos a atender al rencor es nuestra naturaleza pecaminosa y eso eso es si somos oprimidos pero también nosotros nos convertimos en opresores de algún modo u otro y también ese sentido de pisar a alguien de sentirse superior al otro es lo que Dios condena entonces tenemos que examinarnos nosotros a la luz de la Biblia especialmente de la interpretación que hace Jesús acerca del amor unos a otros porque somos hermanos y como hermanos no debería existir eso de sentirse superior sino sentirnos digamos siervos y eso y esa es mi y esa es mi crítica a mí al evangelismo al evangelismo evangelicalismo mesiánico que que yo veo que ellos ellos sienten cierta cierta superioridad porque nosotros somos de somos del árbol somos somos la rama natural y ustedes los gentiles dicen siempre ustedes son los yo les digo no 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 yo siempre les digo no 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 nosotros miren lo que nos pasó en la historia nosotros no nos salvamos es que solo porque tenemos sangre o descendencia o tomamos circuncidados lo que sea nosotros no nos salvamos Dios es justo por eso bueno yo soy de aquellos que piensan que solo hay un solo pueblo nadie hizo unas nadie hizo unas preguntas pero se quedaron viendo lo bueno entonces a ver algunas últimas apreciaciones bueno para la audiencia muchas gracias por por estar atentos en este en estos cuatro sesiones cuatro videos y les animo a adquirir el libro y como parte aplicativa porque eso fue la pregunta que quedó es no usen el libro de Abdias para justificar la invasión la expropiación la la violación de los derechos humanos de la nación israelí contra la nación o bueno el estado palestino creyendo de que los palestinos o los árabes actuales son descendientes de Edom y por tanto la profecía hay que usar israel está en su libre derecho de expulsar de tratar mal o de expropiar a la nación o a los palestinos no hay que lanzar esa banderita pro israelí porque aquí en Latinoamérica las iglesias de índole más pentecostal tienen la bandera de Israel y defienden a Israel de manera muy digamos inclusive defienden a Israel todas sus violencias que cometen olvidando que eran evangélicos entre los palestinos exacto que antes era la mayoría de la población palestina pero ahora han tenido que emigrar por la propia opresión que los propios evangélicos gringos específicamente porque son los que ponen el dinero han hecho para que para que Israel no solamente les quite las pruebas sino que los despoje de sus de sus tierras que también ellos han vivido ahí por cientos o hasta en unos casos miles de años es es algo los palestinos los palestinos cristianos nunca han comprendido cómo es que los cristianos gringos aman a Israel aún sobre ellos mismos si nosotros como cristianos ya no tenemos nación preferida yo diría si Israel tendría un plan delante o sea quizás Dios tenga un plan para los israelitas para que se arrepientan si seguimos a Pablo para que procedan el arrepentimiento pero no va a ser toda la nación solamente los que acepten a Jesús como como Cristo como el Mesías entonces no se debe tener una actitud de favoritismo contra en favor de un país y contra de otro país porque en ese país enemigo llámese también tenemos hermanos cristianos además Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos esa es la primera aplicación la segunda aplicación es que debes cuidar bien lo que haces porque Dios te va a juzgar tenemos la justicia retributiva lo que hagas a tu hermano Dios va a ser el que se va a encargar de castigarte o por lo menos de encararte otra cuestión es cuidado con sentirse autosuficiente se le juzga a Edom por creerse autosuficiente por tener exceso de confianza y un ejemplo muy claro sabes manejar carro yo estoy la verdad yo estoy aprendiendo manejar pero sabes manejar un carro y ya cuántas veces has manejado ya te conoces la ruta y vas ahí todo con exceso de confianza eso de creerse de que tú ya lo sabes tú ya dominas tú ya eres experto y no considerar a Dios en todos tus caminos a Dios no le agrada porque cuando tú eres autosuficiente te vuelves un diosito te vuelves Dios ok y Dios nos comparte su gloria con él claro y eso uno tiene que depender aún en las cosas que uno sabe como yo como yo tengo años de manejar auto pero pero señor por eso digo en las mañanas señor guárdame porque yo puedo manejar pero otra gente no está tan alerta como yo o yo me puedo o yo no me puedo fijar a mí me han chocado dos veces yo no he chocado gracias a Dios hasta el momento pero por eso uno por muy experto que sea le van a pasar una desgracia gracias a Dios esas veces no me pasó nada físico a mí sobre el auto pero pero sí el hecho que uno sepa manejar en este ejemplo que has dado no quiere decir que uno no va que uno está exento a que pase un accidente y eso se puede aplicar a cualquier cosa un ministro por ejemplo ah yo sería homilética hermenéutica exégesis creerse autosuficiente y salir solamente a aplicar otra aplicación que está en el libro también es que nosotros como cristianos debemos poner digamos usar estos libros de sufrimiento y de consolación porque Abdias es para consolar entonces cuando hay desgracias o situaciones difíciles ver la esperanza ver que Dios tiene preparado algo mejor tu ruina ahora no es tu final aunque tengas 20 años sufriendo 50 años no es tu final va a haber una restauración ahora que uno dirá pero yo quiero ver la restauración aquí y ahora yo pregunto ¿qué es 50 años de tu vida frente a una eternidad? eso 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 yo lo dije que parece un video también eso o un audio que de que ah lo quería escribir que aunque hay gente de que de que hacen cosas malas y tienen buenos puestos buenos pastorados que les pagan bien y todo eso y yo que he hecho no he hecho las cosas que ellos han hecho gracias a Dios no lo he hecho yo y yo estoy aún trabajando en un freezer pero yo le digo a mi esposa cualquier persona yo he conocido pastores que están agriados de eso y yo le digo no porque si me molesta es una injusticia pero pero no se compara a la gloria que Dios tiene prometida si yo me mantengo fiel a él o ahí leer el salmo 73 pero cambió mi perspectiva al entrar en el santuario y ver el fin de ellos una última aplicación que también está en el libro tiene que ver con que también nosotros bueno no estemos tan enfocados en esas promesas materiales que ellos están esperando y que los cristianos se apropian con la teología de la prosperidad sino que hay algo mejor que una expansión de terrenos como el territorio por ejemplo victorias militares desde una lectura cristiana Cristo Jesús es lo mejor que pudo habernos pasado ¿de qué sirve ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma diría el Señor ¿de qué sirve tener todo y no tener a Cristo? entonces elegir un presidente que me gusta a mí no es todo porque eso en eso han caído muchos cristianos en eso hay cristianos que han caído ahora aún ahí en México ahora les está yendo mal igual como en Estados Unidos igual como en El Salvador que tenían han elegido personas y cristianos orgullosos de sus presidentes mi presidente y lo dicen con más convicción que cuando hablan de Jesús y eso es lo que a mí me ha enojado prácticamente porque me dicen ¿por qué no quieres a mí presidente? porque cuando hablas de Jesús no hablas con esa convicción con ese con esa emoción que hablas de tu presidente si tuvieran esa emoción con esta con esta persona si tuvieran esa emoción que tiene con esa persona con Jesús ya no sé cuánta gente hubiera salvado si Dios te hubiera usado pero no no lo hacen entonces ese es el problema problemas sociales son problemas sociales que en Amós yo creo que también se daban como dijiste ellos creían que ellos podían hacer y ellos también cambiaban de 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 político como cuando les convenía por lo que por lo que vimos o sea que el ser humano es no ha cambiado no hemos cambiado uno uno diría estamos de mal en peor en muchas cosas sí pero en general tenemos el mismo bichito el bichito del pecado bueno entonces muchas gracias por por estas entrevistas por estas pláticas charlas no sé si bueno vamos a hablar después a ver si traemos otras otros temas que quizás serían de 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 interés y quizás hasta más temprano a ver si lo hacemos otro día más temprano para que más gente pueda y no me estén ahí reclamando que me voy trasmochando para mí son las 2 y 16 de la tarde pm aquí en Australia estamos en vez de estar yo allá saliendo con mi familia aquí estoy con ustedes yo no sé por qué se nos han comido porque es cierto es cierto a decir verdad yo creo que es un buen ejercicio lo que estamos haciendo y yo espero que las personas aprovechan ya sea que estén viendo esta transmisión en vivo o la edición grabada y yo quiero invitarlos pues a los que están todavía allí y tienen chance esta semana de enterarse del curso que estoy ofreciendo ojo este este curso o esta institución en la Academia Bíblica Pesher nada es comparado o por lo menos no queremos que se nos compare con la institución que ya Luis ha mencionado ha mencionado porque las intenciones son diferentes no se estafa no se estafa no se estafa las intenciones son diferentes no voy a hablar de las intenciones del personaje del maestro del profesor de esa institución si son económicas o tal o si hace cualquier cosa lo que yo puedo ver son los resultados y el resultado es que muchos de sus estudiantes reniegan luego de Dios reniegan de su fe y eso no es la intención ¿por qué? o sea no debe ser la intención de alguien que va a enseñar la Biblia si yo quiero estudiar la Biblia es porque yo quiero crecer más quiero aprender mucho más estudiar griego y hebreo no va a ser para criticar la Biblia o para criticar a mi pastor que no predica bien o para criticar las lecturas o los libros va a ser para que yo tenga una mejor comunión con Dios pero si en esa academia o en esa escuela hacen dudar de mi fe y luego hacen dudar de la Biblia como palabra inspirada por Dios y como autoridad de fe y de conducta entonces no se está cumpliendo el propósito en vano estoy allí en la Academia Bíblica Peser no es nuestra intención sobravar su fe sino enseñar y este viernes a través de Facebook Live tenemos a las 8 de la noche hora de México digamos la introducción la primera clase del curso los pactos de Dios y los tratados del antiguo cercano oriente el día viernes va a estar gratuito para todos los que desean asistir ya las siguientes clases ya tiene un costo es un costo digamos simbólico porque en otras escuelas pagan 100 dólares por un curso y aquí son 10 dólares exacto es una ganga es una ganga porque en las otras escuelas pagas 100 dólares para tener un profesor que solamente está leyendo lo que él ya escribió en cambio en cambio aquí Abner lo que quiere es dar es reponer lo que él gasta su tiempo y también su luz y todo eso es una pasión que Abner tiene para que las personas sepan acerca de los pactos y es importante porque justo ayer me preguntó alguien acerca de los pactos y se me olvidó recomendar le voy a volver a escribir recomendar porque hermano y usted que cree acerca también de la teología pactal o la teología o la teología todo eso no de la dispensacionalismo o la teología teología del pacto sí entonces yo le dije te voy a explicar después entonces ahora ya tengo la la excusa ahora le voy a decir oye esta persona inscríbete para 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 aprender porque mucha gente habla del dios de pactos lo que canta un cantante bueno marco witt canta dios de pactos pero pero que pero solamente decir un dios de pacto y ahí murió todo no hay que entender yo creo que en una canción no se va no se va a explicar eso pero el problema es que también de los púlpitos no se explica tampoco así que es bueno que Abner está dando esta serie decías digamos el enfoque es un poco teológico la comparación entre la teología dispensacional y la teología del pacto es digamos solamente ver la evolución teológica entre un solo pueblo o dos pueblos elegidos por dios ese es un enfoque teológico y es bueno es muy bueno de eso hay mucho y yo diría de un enfoque bíblico exhaustivo quizás no voy a ser tan exhaustivo pero por lo menos intentarlo de hacer un estudio bíblico eso es lo que nos falta en latinoamérica y aquí eso va a ser conocer los pactos principalmente el pacto sinaítico a la luz de su contexto los tratados entre los hititas y los egipcios como eran y ahí como se saca ese paralelismo para nosotros entender el pacto de dios y entender a los emisarios porque cuando un soberano en este caso egipto o los hititas hace un pacto con un reino vasallo un reino inferior que fue derrotado enviaba a sus emisarios para que cumplan su pacto cumplan el compromiso que hicieron digamos de aportar pues enviar soldados etcétera pero si no cumplían entonces el emisario advertía esto te va a pasar las maldiciones del pacto te va a venir y eso es lo que hacen los profetas están recordando al pueblo que están violando el pacto están violando el pacto y dios te va a mandar al exilio dios te va a castigar a veces por no entender la implicación del pacto por entender la luz de su contexto no sacamos provecho a la vida eso es lo que va a ver eso vamos a ver en el curso y es una cosa de los profetas como lo que dijiste la gente piensa que los profetas es simplemente hablar del futuro y me atrevo a decir no me acuerdo el porcentaje exacto pero el 80% de la profecía es volver al pacto si de eso se trata de eso se trata hay tres tres temas principales bueno se ha resumido en dos en sí dos temas principales el mensaje profético que es denunciar la idolatría y denunciar la injusticia social y en donde está basado esos eso en la ley en el pacto ah entonces la justicia social es como se llama es bíblica bueno quizá la palabra justicia social no está en el texto igual que no está la trinidad pero la idea está ahí porque muchos evangélicos conservadores por usar ese objeto otro tipo de conservadores sí que como se llama que prácticamente que eso es marxismo y todo eso bueno señor yo los entrego yo los entrego satanás a esas personas que me ponen a hablar así porque porque yo quiero hacer después de que es al rato después de que yo como después de comer quiero hacer una pequeña reflexión acerca de de que la gente está diciendo de que todo lo que está pasando ahorita son señales del fin y lo que nadie dice es de que una señal del fin que para mí que yo la estoy pensando es de que el amor de muchos se enfriará y ahorita estoy viendo un gran número de evangélicos que están viendo la injusticia que está pasando en con lo que respecta a los afroamericanos y otras cosas pero ellos como que si el corazón no los toca claro están están preocupados por el aborto cosa que que bueno pero aún históricamente el aborto lo lo empezaron los evangélicos en Estados Unidos a preocuparse después de la elección de Carter en el año 76 en adelante ¿por qué? porque querían oponerse a Carter y y entonces el aborto ha sido usado y me acuerdo que y yo lo he puesto pero nadie lo lee eso es lo que también me decepciona yo he puesto todos esos estudios o todas esas cosas en en Facebook donde dos personajes de 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 la campaña de Reagan para ser reelegido ellos se tuvieron se sentaron y pensaron cuál sería la forma de ganar el voto evangélico en Estados Unidos y llegaron a la conclusión que era el aborto y entonces es una cosa justa ponerse al aborto pienso yo porque que que la vila lo condena también pero la forma como se ha usado se ha manipulado el aborto es como también manipular como se ha manipulado que alguien llegue enfrente de una iglesia quemada y ponga una biblia así verdad es lo mismo es lo mismo y bien tremendo esto también de que de que parte de esa iglesia quemada bueno la gente que estaba en esa iglesia quemada son los que también apoyan el homosexualismo así que uno puede decir igual como como en las profecías de don bueno quien está quien está juzgando a quien o Dios está usando a alguien para juzgar a alguien y nosotros muchos evangelios conservadores dicen no Dios está está a nuestro lado entonces esa denominación la episcopal en Estados Unidos esa denominación episcopal específica porque hay anglicanas están otras otras en Estados Unidos que son conservadores pero esa esa denominación específica apoya el homosexualismo apoyan a los a los obispos y también clérigos que se casen entre 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 homosexuales y lesbianas una de si no me equivoco una de sus obispas allá en California es lesbiana entonces que quemen esa iglesia como decimos no estamos en contra de la violencia pero tenemos que ver también esto a grosso modo espiritual si ya no Dios está ahí pues si ya no si ya la Biblia ya no está ahí si ya no se ya no se sigue la Biblia ahí cuando se quemó a Dios no le dolió que quemaron el templo cuando cuando vino a Babilonia lo quemó o sea Dios ya no estaba ahí Dios se había ido es bien tremendo todo esto cuando se ven esta cosa dentro del marco bíblico y todo esto es pensar como cristianos pensamos que es lo que la Biblia dice que es lo que la Biblia enseña en el Testamento y ahora que nos está diciendo bueno solamente para añadir a tu idea que el amor de muchos se enfriará sí eso es una señal de los tiempos pero también no hay que olvidar lo que se dice que cuando venga el Señor hallará fe y eso es lo que no vemos hoy en día vemos una fe digamos religiosa por un lado pero por otro lado una fe que se desenfoca de Cristo y distorsiona a Cristo distorsiona a Dios con bueno quizá aquí nos metamos en problemas con cierto universalismo o sola gracia sola gracia pero no con el sentido teológico reformado sino la gracia como el todo ¿ya? el todo que ya un Dios solamente Dios de amor nada de Dios de justicia Dios que va a juzgar en el futuro entonces esa fe conveniente esa fe conveniente sí está hoy en día pero no la fe lo que el Señor quiere encontrar en su pueblo no no está yo diría la ortodoxia está cayendo en mano de una política un discurso diplomático un discurso de quedar bien con todos y yo creo que eso también es una señal del tiempo que debemos señalar señalar hoy en día bueno entonces profecías contra don hacen que uno piense todo eso este libro hace que uno medite todo eso porque lo lo como dije yo de estos pensamientos que te estoy diciendo los estoy pensando ahorita pues de cómo es que en el año más o menos mil cien pongámoslo o mil salieron de Egipto o antes por ahí y y y cuatrocientos y seiscientos años después aún se sigue hablando que don fue malo con su hermano hace quinientos años mil que otro cientos noventa y dos ya tenemos quinientos años de que empezó la conquista que empezó la 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 esclavitud en 1619 empezó la esclavitud en 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 Estados Unidos y ayer yo oí como dijiste yo oí y cómo se transforma la yo oigo siempre a los ultraconservadores yo los oigo siempre eh la federal es 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 una cosa ultraconservadora allá en Estados Unidos son antivax antivax son los que están en contra de las vacunas y todo eso y los luteranos del sinodo de Missouri que son bien conservadores a mi gusto oírlos pero también o siempre tienen a esta gente hablando en su en su show y dice la mujer esta mujer dice que los los que están ahorita protestando están tratando de cambiar la historia dice y fue esto lo que dijo Estados Unidos nosotros nos habíamos eh éramos la única nación libre en todo el mundo en los años que se peleó la guerra civil era la única nación libre éramos los únicos que tenemos a Dios en nuestra constitución somos los éramos los únicos que nos oponíamos a la a la esclavitud y ahí ya no aguanté dije esta mujer está loca porque antes la esclavitud como yo lo he dicho en uno de mis videos en mi canal de YouTube en en escrito por un luterano también luterano del Missouri sin del sinodo de Missouri él eh 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 Alvin Schmidt él mismo dice de que el el cristianismo dos veces ha abolido la esclavitud la primera vez fue en por eso del año 500 algo así o 700 cuando cuando se abolió ahí yo doy el dato ahí en ese video es una reseña del libro y después los ingleses fueron los que empezaron con eh Witherspoon no no eh Wilder Force fueron los que empezaron y los estadounidenses se opusieron a eso y para y para todos los reformados que nos ven Spurgeon se ofreció se opuso en contra se opuso a la esclavitud eh norteamericana y los bautistas del sur y los bautistas y los reformados del sur todos los que estaban en el sur dijeron si Spurgeon viene acá no va a salir vivo porque 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 se opuso en contra de la esclavitud y después tuvieron su iglesia su guerra civil entonces Estados Unidos no era la única no era la única nación libre no era la única nación que se oponía en contra de la esclavitud y y un gringo me dijo uno de los que 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 es influyente en Estados Unidos ahora me escribió un directamente en Twitter me dijo los Estados Unidos somos la única nación en la tierra que tenemos el nombre de Dios en nuestra constitución y yo le dije mira le dije le puse la constitución de Salvador las primeras las primeras las primeras líneas dicen God Dios entonces no no digas que son los únicos entonces ahí está ahí el nacionalismo que se ha hecho es lo mismo que se miraba con Roma en aquellos tiempos y también se vio con Israel en los tiempos de la monarquía los últimos días Dios no puede destruir Dios está de nuestro lado Dios no va a dejar que destruyan su templo Dios no va a dejar que destruyan tal cosa no hay leí leí de Steve Lawson Steve Lawson que es un asociado de MacArthur que una nación que una nación que no siga a Dios una nación que no que no siga a Dios nunca va a prosperar bueno es cierto pero no hay ninguna nación que va a durar mil años no tenemos eso pero él lo está diciendo en el contexto norteamericano que él piensa que Estados Unidos va a durar otros 500 mil años como un Reich Reich lo que quería entonces y todo eso ellos no lo ven por eso es que yo digo y afirmo por eso es que tanto la derecha la ultraderecha le gusta todo esto porque lo que acabo de decir todo eso va muy muy conforme a lo que los imperios en el pasado han pensado y no lo que el águila dice el único y ahí están los pactos para terminar hoy sí quiero terminar esto la única nación con la que Dios ha hecho un pacto es con Israel de ahí con nadie más así que nadie más puede venir y decir nosotros nosotros fuimos fundados con un pacto de Dios bla 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 no 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 el único pacto que Dios ha hecho es con Israel y después hizo un pacto en la Cruz del Calvario Jesús antes de morir hizo la Santa Cena y la sangre del pacto fue derramada en la Cruz del Calvario con todas las naciones de los que aceptan el mensaje que Jesús es el Mesías no con naciones políticas y ese es el mensaje cristiano y eso no le gusta no le gusta a los ultraderecha ni a los ultraizquierda porque los dos hacen el Estado un Dios los dos hacen el Estado un Dios y porque el cristiano dice no nuestra alianza es lo que pasó con Josué eres con los nuestros o contra nosotros pues con ninguno yo no estoy con ninguno y eso es algo que muchos cristianos el día de hoy no se atreve a decir no puede decirlo porque porque están condicionados que tienen que estar de un lado a otro bueno ya ok ya está mi crítica política acerca de todo esto pero gracias por aportar eso de la fe también cuando venga el Señor va a encontrar una fe siempre en un remanente un remanente es el que va a quedar siempre que Dios le bendiga mis hermanos quizás no sé después quizás quito todo este pedazo del que va para YouTube pero yo creo que todo esto lo que leer el Antiguo Testamento lo hace uno pensar y por eso si solo si solo enfatizamos Romanos 13 y no leemos los profetas nos vamos a nos perdemos de muchas de las cosas que tenemos que aprender de la Biblia si es verdad que Dios le bendiga entonces bueno bendiciones ok bye bye